Bueno, para mí, algo interesante, yo creo que los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico están dando una lucha muy bonita. Yo creo que esos estudiantes, por su juventud, que representa el futuro de nuestra sociedad, el futuro de Puerto Rico, están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Han cambiado mucho las situaciones entre lo que nosotros hacíamos en los 60 y los 70. Bueno, Puerto Rico ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Pero hay una diferencia, y una diferencia que por lo menos no vemos la situación tan dura en contra del independentismo como la veíamos en los años 60 y en los años 70, donde constantemente estaba cualquier persona en Puerto Rico que fuese identificado como independentista. Lo primero que le pasaba era que lo capeteaban. El FBI tenía 135 mil puertorriqueños y puertorriqueñas ahí identificados como subversivos, y sin embargo muchos de ellos eran maestros, muchos de ellos eran educadores, muchos de ellos eran trabajadores, y solamente porque eran independentistas eran perseguidos o eran más o menos ya identificados como subversivos. ¡Gracias! ¡Gracias!